Muy bien, llegamos ahora a la tercera sesión. En esta oportunidad trabajaremos los sistemas administrativos del Estado. Introducción. Los sistemas administrativos buscan que las entidades del Estado usen racionalmente los recursos con eficiencia y con eficacia. Existen 11 sistemas administrativos que tratan de homogenizar las normas, procedimientos, herramientas, técnicas en todas las entidades públicas y en los tres niveles de gobierno. Los sistemas administrativos son un conjunto de normas, procedimientos, herramientas, técnicas, etc. que buscan el uso racional de los recursos en las entidades del Estado. En cuanto a la administración pública, haremos una extensión acerca de los sistemas de la gestión pública. La ley orgánica del poder ejecutivo hace un importante aporte para comprender y organizar mejor la gestión pública. Para ello pone de manifiesto el concepto de sistemas y se define como el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la gestión pública, para que las entidades gubernamentales ejerzan sus competencias y atribuciones. Esto está contemplado en la ley número 2958, que es la ley orgánica del poder ejecutivo que data todavía del año 1997. Muy bien, ahora veamos los tipos de sistemas. Existen los funcionales y los administrativos, pero para una mejor comprensión de estos sistemas, es conveniente previamente comprender el concepto de lo que son las funciones sustantivas y la de administración interna. Por tanto, las funciones sustantivas son inherentes y caracterizan a una institución del Estado, y le dan sentido a su misión. Se ejercen a través de los órganos de línea. Son funciones sustantivas, por ejemplo, las relacionadas a los sectores, salud, educación, transporte, etc. Mientras que las funciones de administración interna sirven de apoyo para ejercer las funciones sustantivas. Están referidas a la utilización eficiente de los medios y recursos materiales, económicos y humanos que hayan sido asignados. Veamos ahora los sistemas funcionales y administrativos. Los sistemas funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas, que requiere de la intervención o participación de una o más entidades del Estado. Los sistemas funcionales están relacionados con las funciones sustantivas, que caracterizan a cada una de las entidades públicas. Por otro lado, los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo su eficacia y eficiencia en sus. Los sistemas administrativos de aplicación nacional, la gestión combinada y complementaria de los sistemas funcionales y administrativos, originan en conjunción lo que se conoce como gestión pública. En cuanto a la administración pública y los sistemas, podemos observar que los sistemas administrativos están a cargo de un ente rector, que se constituye en la autoridad técnico-normativa a nivel nacional, porque dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito, coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento. Lo que vemos aquí en perspectiva son los niveles de gobierno, por ejemplo, el gobierno nacional, regional, local y la sociedad civil, qué roles y desafíos tiene cada uno de ellos. En cuanto al gobierno nacional, los roles son el rector, el de ser rector y conductor, mientras que el desafío es facilitar y consolidar los procesos. Los gobiernos regionales tienen el rol de planificadores, articuladores, y como desafío es liderar, consolidar procesos y liderar el desarrollo en esos ámbitos que les compete. Igualmente los gobiernos locales también tienen el rol de planificadores y ejecutores, así como en cuanto al desafío tienen que liderar, consolidar procesos y liderar el desarrollo en los ámbitos que les concierne. Y la sociedad civil, que es un elemento importantísimo en la gestión pública, su rol es el de que tenga o que se tenga un propósito de ser vigilantes, y en cuanto a los desafíos es involucrarse y contribuir con el desarrollo. Aquí tiene que ver mucho la participación de organismos no gubernamentales, colegios profesionales, organizaciones sociales de base, etc. En nuestro caso tenemos 11 sistemas administrativos que se puede observar en esta lámina. Tenemos, por ejemplo, el CEPLAN, que es el Centro de Planeamiento Estratégico, la Contraloría General de la República, es un ente rector también de un sistema. Tenemos a CERVID, a Invierte Perú, a OCE, etc. En el país tenemos 11 sistemas administrativos con sus correspondientes entes rectores. Muy bien, mirando ahora la teoría de la práctica, en el caso de la formulación de los presupuestos, resulta ser bastante tedioso, bastante detallado ese proceso, y como todos hemos visto durante las sesiones, se sabe que en el Estado se tiene que prever qué ingresos tú vas a recibir en un año, y asimismo, qué ingresos vas a realizar con esos ingresos que estás pensando, que has estimado. Entonces, todas las autoridades del país tienen que hacer ese cálculo. Entonces, a la derecha puedes observar, pueden observar cómo finalmente queda un presupuesto por sectores. Es aquí donde se muestra, por ejemplo, en educación, en transporte, en salud. En todos los otros sectores, donde se puede observar diferentes asignaciones para la ejecución presupuestada, en este caso del año 2019. Entonces, eso es la forma como, desde el punto de vista de la administración pública y del sistema de presupuesto, se hace que todas las entidades del Estado tengan recursos para ejecutarlos durante un periodo económico. Por tanto, aquí la idea es que se pueda discutir esos montos. En el tiempo podemos obtener información, la asignación presupuestal de los últimos años. Información estadística existe. Y justamente la asignación tenemos que verla en el horizonte de tiempo, ¿no es cierto?, para ver si se le está dando importancia a determinados sectores, a determinadas actividades. Con el objeto de que tengamos claro cómo es el comportamiento de este sistema y su importancia, sobre todo, que tiene para la ejecución de cosas muy prácticas y de comprensión de actividades, el logro de metas institucionales. Conclusiones Los sistemas administrativos homogenizan las actividades del Estado en sus tres niveles. Los sistemas administrativos orientan a los servidores públicos y a la forma como sujetarse tanto a normas y procedimientos determinados. Todas las entidades del Estado se orientan a lograr sus objetivos, metas en el corto, mediano y largo plazo. Todas ellas sujetas a las normas de cada sistema. Gracias por ver el video.